¿Qué ha ocurrido hoy en Inglaterra y en el mundo entero? Hoy es el primer día sin Queen Elizabeth II. Carlos III se proclamó rey de Inglaterra y mantuvo su nombre como Carlos III va a ser el nuevo rey de Inglaterra y hoy fue su primer discurso. Después de 96 salvas, una por cada año que vivió Queen Elizabeth, que tuvo 70 años de reinado, el reinado más largo de la historia de la monarquía británica. Carlos asume el reinado a los 73 años de edad y de inmediato en su discurso admitió la ayuda de su esposa, de la no muy querida Camila, que tiene 70 años y se convierte en reina consorte, regalo que le hizo Queen Elizabeth antes de morir, que la nombraran reina consorte. Consorte porque no tiene poder constitucional, pero es reina al lado de Carlos. Y Carlos le rindió homenaje a su esposa. El principal homenaje fue a su madre, quien admitió que tenía la fuerza, el amor para entender a todos, para tener una solución y para encontrar la bondad en cada una de las personas que conocía. Igualmente, y muy importante, en su discurso dijo que su hijo William es el príncipe heredero y de inmediato se convierte en el príncipe de Gales. Recordemos que el príncipe de Gales era Carlos, pero la princesa de Gales era Lady Di. Cuando Carlos se casa con Camila, ella es la princesa de Cornwell. Pero ahora tendremos una nueva princesa de Gales, que es Kate Middleton, la esposa de William. William es el heredero al trono, hijo de Lady Diana, y eso nadie se lo quita. Luego cada uno de sus hijos sigue en la sucesión al trono, y luego de los tres hijos de William, vendría Harry y luego los dos hijos de Harry. Así es la sucesión al trono, que estaba clara y queda clara una vez más ahora que Carlos menciona que William es el sucesor al trono. ¿Qué viene ahora? Pues muchos dignatarios han confirmado su asistencia, aunque la cuestión es por invitación, pero ya, por ejemplo, Putin se disculpó que él no podía ir, porque bueno, sabemos por qué. Pero Joe Biden confirmó su asistencia, el presidente de Turquía, y bueno, se espera que va a hacer algo multidinario, va a ser una cantidad increíble de personas, porque muchos adoran a la abuela de Inglaterra, como se le decía. Era la abuela de todos, muy querida, muy adorada por todos, a pesar de todo lo que ocurrió, toda la polémica con Lady Di, me han comentado acerca de la guerra de las Malvinas, de tantas cosas que tuvo que enfrentar, pero se mantuvo ahí, y mantuvo la monarquía a pie, a pesar de todos los escándalos que ocurrieron. Bueno, eso es lo que ocurre hoy, y bueno, seguiremos informándoles, porque ya veo que les gusta que yo les informe de lo que va ocurriendo en Inglaterra, con toda esta nueva era. Se cierra la era isabeliana, por decirlo de alguna manera, y empieza la era de un rey hombre. Todos van a ser ahora en sucesión, pues, hombres, sí, la historia sí lo permite, porque vendrá William, y luego el hijo varón de William. Entonces tenemos tres reyes varones en línea antes de que pueda ocurrir otra cosa. Por cierto, ¿dónde estás, Carlos III? Gracias por ver el video.